Hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Medio Ambiente y el sábado se celebra el Día de los Océanos. Varias son las actividades que se realizan en distintas partes del mundo para concientizar sobre el daño que causa la contaminación al planeta. Una de ellas es la iniciativa que presenta la marca Corona, que brinda a sus consumidores la oportunidad de pagar con plástico para que los océanos y las playas no lo paguen más adelante. Hoy me acompaña Andrés Fernández, él es embajador de Océanos y Esteros del Guayas y posero también de la marca Corona, quien nos va a contar sobre esta importante campaña. Quiero darle la bienvenida a Boga Andrés, un gusto tenerlo por acá, gracias. Este tema es realmente muy importante y a propósito de este día que se está celebrando, quiero comentarle, primero agradecerle por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, y comentarles a ustedes, amigos televidentes, que son cerca de 8 millones de toneladas de contaminación plástica la que ingresa en los océanos todos los años. ¿De qué manera esta iniciativa busca y puede realmente hacer disminuir esta problemática ambiental? Bueno, un poco las empresas están conscientes de la problemática que está habiendo. Como tú bien dices, son 8 millones de toneladas plásticas que caen en los océanos. El 80% de la basura que tú encuentras en los océanos viene de la tierra. Eso significa que nosotros desde las ciudades también estamos ensuciando. La alcantarilla es la puerta al océano. Todo lo que botamos aquí, el viento se lo lleva, cae la alcantarilla, va a los ríos, Esteros, y cae al océano y es un problema grave. Las empresas conscientes de esto de aquí se ponen creativos y crean promociones como esta de aquí. Que Corona lo que va a hacer es que a cambio de un Ecobrick, ya te voy a explicar qué es un Ecobrick, tú entregas este Ecobrick en los puntos de canje y Corona te da hasta máximo 3 cervezas. Puedes canjear 3 botellas por 3 cervezas de Corona. No te cuesta nada hacer un Ecobrick, ayudas al océano y al medio ambiente y encima tienes cerveza gratis. Esa es la promoción. ¿Qué es un Ecobrick? Un Ecobrick es una botella, hasta no más de 3 litros, que tú la llenas de residuos plásticos. Nada biogradable ni nada de esto, sino puras fundas plásticas, el papelito de caramelito, todas estas cosas, hasta las mismas tapas, las llenas y tiene que quedar súper compacta. Esta botella tú se la entregas en estos puntos de canje y te dan una cerveza. Esas botellas, todas las que recolecten, va a haber una fundación que se va a encargar de construir algo a favor del océano al final de esta promoción. Esta acción se realiza de manera conjunta con Farley for the Oceans. Se llevará a cabo en algunos países, incluido Ecuador. ¿Quiénes participan? Y esto es en el mes de junio, ¿verdad? Es desde hoy, que es el Día del Ambiente, hasta el 30 de junio. Participan más de 10 países. Corona viene trabajando con esta fundación Farley de hace mucho tiempo y es una lucha fuerte con el océano. Y obviamente todos los que estamos a favor del océano, pues nos juntamos a ella. Claro. ¿Dónde estarán ubicados los puntos? Si nos puede comentar para que nuestros amigos televidentes se animen a formar estos... ¿Cómo se llaman? Eco Bricks. Eco Bricks, sí. Son los eco ladrillos. Tienes en Guayaquil, en Food Garden, en Al Aire, en Albar, en Guayarte y en Puerto Plaza. En Quito tienes en Scala Shopping, en Azúcar Bristro, en Bebé Urban, El Burro, Beach and Peak. En Cuenca tienes en Piazza Cadillac. En Manta tienes Eco Blue. En Puerto López tienes El Sabor de la Fruta. En Olón tienes El Restaurante de Roadhouse. Y en Montañita está La Cabaña de Víctor, Alcarajo, Restobar y Celina. Perfecto. Todo lo recaudado será donado a la Fundación Llena una Botella de Amor. Cuéntenos sobre esta iniciativa. Esta iniciativa lo que busca es un poco concienciar a la gente. Esto va a ser un pequeño granito de arena que podemos hacer a favor del océano. Pero si tú ya te pones a ver cómo llenas de plástico, este plástico que tú vas a llenar ahí, si tú no lo metes y no se hace un ladrillo, en algún momento va a caer al océano. Estos plásticos duran más de 500 años. Y los plásticos en un solo uso son los peores. Tú los usas un ratito y los botas. Por ejemplo, cuando tú vas a una cafetería. Ya están cambiando, pero vas a una cafetería. El tema del sorbete. Más el sorbetito para mezclar el café. Viene dentro de una fundita plástica que hiciste así y ya la botaste, medio segundo. Y el sorbete de plástico lo coges, le das tres vueltas al café y lo botas. Imagínate esta acción multiplicada por millones y millones de personas. Y ese plástico sigue ahí. El plástico se inventó hace creo que 100 años y todavía siguen los plásticos que se inventaron por primera vez. Entonces es un tema grave. Cada vez somos más. El océano se está contaminando. Los peces están comiendo este microplástico que está ahí y nosotros estamos comiendo los peces. Es una reacción en cadena. Han encontrado últimamente, recientemente en la caca, microplásticos. Porque el humano está comiendo microplásticos porque está comiendo los peces. O sea, nos está dando la vuelta y no estamos conscientes. Es un tema de hábitos de consumo. Entonces todas estas iniciativas, más allá de ayudar a construir algo o que tengas tu cerveza gratis, lo que buscan es concientizar a la gente de que, oye, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Tenemos que encontrar un balance porque cada vez somos más y consumimos más. Le voy a pedir que haga una invitación para que los televidentes se unan a esta causa. Muchas gracias por estar aquí y la causa es para todos. El océano puede vivir. Si el océano no está vivo, nosotros no vamos a estar vivos. El océano no puede estar sin nosotros. Entonces, si ustedes quieren una cerveza gratis, es fácil. Préstenle cinco minutitos a hacer un eco break. Vayan a estos puntos que les dijimos. Hagan un bien al planeta y reciban una cerveza gratis. O sea, ese es el mejor negocio que pueden tener por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Andrés. Gracias a ti. Buenas noches. Que esta iniciativa se pueda realmente contagiar a todos. Así es. Amigos televidentes, ya lo saben, la invitación está, como siempre les digo, hecha para ustedes para que se unan a estas buenas causas.